Es un evento en el que se hace la muestra del trabajo que hicieron los alumnos durante el año en el taller de arte textil y a eso se le suma la entrega de premios del primer salón textil que se hizo el año pasado, así que bueno, estamos acá también por segunda vez inaugurando porque hicimos una inauguración previa ya, lo que hemos denominado la sala de arte de la universidad acá en el predio del Andino, semicéntrica, para abrirla no solamente a la gente de arte de la universidad para que exponga, sino para sumar una nueva sala a la ciudad de Río Cuarto porque hay muchas muestras, mucho arte y pocos espacios, así que la universidad contribuye y bueno, en esta ocasión estamos estrenando el cartel en el que se señala y bueno, es la invitación justamente para hacer inaugurar esta muestra que abunda en colores, en diseño y que expresa no solamente el valor artístico de los talleres y de los alumnos, sino un cúmulo de emociones que se van tejiendo a través de los hilos, de las tramas a lo largo de los años en el PEAM. ¿Cómo ha sido el trabajo de los alumnos este año? ¿Se han sumado más? Siempre se suman más, después algunos se van y vuelven, especialmente este año en este taller ocurrió eso, volvieron muchos alumnos y bueno, se enamoran siempre de los lunes, que es el día que están acá en este salón, de 2 a 8 de la noche, están toda la tarde con la profe hilando, mosaiqueando, tejiendo las hojas de las palmeras para hacer canastas, realmente es una experiencia muy hermosa, muy humana y muy artística.